Pues gracias a Dios, es hora de los sagrados alimentos. No están para saberlos ni yo para contárselos, pero aquí les va el chisme. Estoy aquí en la casa de Rebeca y Gonzalo Galvez. Vine a vender mis joyas de fantasía, pero me fue re bien. Ya se me ahorró la comida de la calle, ya me andaba de hambre. Miren, qué riquísimas enchiladas, miren. Sabrosísimas. Ese es el plato de, ¿es tuyo con este coco? Rebeca, ¿es tuyo? Ese es el plato de Rebeca. Y miren qué ricura, aquí está el plato de coco y el más bonito es el mío. Miren, y yo no tomo ya coca, es un veneno para mí. Estoy con la azucarienta. Ay Rebeca, Dios te bendiga, toma tu coca. Yo comí agua. Ya le agarré a la Coca-Cola a desprecio. Gracias a Dios que la aborrecí. No está empezando a verlo ni yo para contárselos, pero salí con la azúcar alta. Entonces, pues ahora me estoy cuidando lo más que se pueda porque me siento muy mal en veces, muy mareada, con mucha ansiedad, muy débil, me siento mal. Así que pues me dijo la doctora, estás a tiempo. Si no quieres, este, al rato estarte inyectando insulina y estar bajo medicamentos, cambia tu alimentación. Y pues miren, aquí está mi Belizo, me traigo mis joyas. Al ratito les hago un video para que lo vean. Que Dios me los bendiga y vamos a comer los sagrados alimentos. Que sean de bendición. Porque ya, ya, ya Coco ya empezó a comer y ya me sacó tentación. Gracias Rebeca y Coco. Ok. Dios los bendiga, vamos a comer. ¡Gracias!